buenas todos aquí en guardo 7 otra vez aquí les estoy hablando desde el post lanzamiento de gears ultimate edition fíjense que ayer le pase les cuento todo toda la noche literalmente hasta la 1 y 10 algo así la mañana empecé creo que a las 7 y media pero hoy iba a empezar a la una pero se me atrasaron algunas cosas tenía que hacer ejercicio les invito a que hagan ejercicio en serio es algo bueno perdón también acabo de terminar de almorzar me levanté tarde mi esposita y yo decidimos dormir tarde y pues aquí estamos vamos a darle vamos a empezar hoy para los que no saben este es el encast yo soy en guardo 7 y pues el episodio se divide entre tecnología videojuegos y otras noticias junto con juegos que hemos jugado o que he jugado para 15 minutos cada sección pero esta vez como gears 5 tengo que iniciar el stream lo más antes posible le voy a dar un límite de 20 minutos perdón para los que quieran más pero hoy el episodio va a ser de 20 a típicamente es de 30 minutos pero todas maneras vamos a darle y también les advierto no usen beta para trabajar mucha sólo para probar si es que lo necesitan porque como dice marcos en gear 5 algo que necesitas es cuando si es necesario es porque no tenías otra opción que no había otra opción todas maneras vamos a darle vamos a empezar hoy es este el episodio 10 del encast 10 episodios de español mucho eso me hace muy feliz y espero que estén pasando un buen día y que vamos a darle con un buen fin de semana le voy a dar con gears hoy al stream a la cosa es que no va a estar este episodio para cuando esté el stream me disculpo por eso pero me levanté tarde hoy no subí el vídeo pero bueno aquí vamos vamos a empezar con la tarjeta de apple la de titanio supuestamente no es una tarjeta 100 por ciento titanio según entiendo he visto otros artículos este es de culto mac dicen que la tarjeta es sólo 90% y me equivoqué en el inglés estuve diciendo que era plástico pero no es plástico así que ups pero todas maneras es 90 por ciento titanio y 10 por ciento aluminio entonces es sólo una cosa que pues mucha gente está comenzando a hablar de que es triste no sé qué pero sólo bromas pienso yo no importa pero honestamente yo creo que el chip es el chip es lo que es a 10 por ciento aluminio y más probable algunas cositas por ahí por allá pero en serio la tarjeta está legal yo la tengo y me fascina el material y estoy tratando de recuperar mi crédito y mantenerme al día pagando y ésta me motiva pues la apple card es psicológico yo sé ah perdón vamos a darle con otro el gran evento de apple ya viene damas y caballeros ya viene y honestamente los negros en una pantalla de ipad es muy bueno apple hace muy buen contraste en estos aparatos de una vez les cuento de todas maneras como estaba diciendo el evento va a ser el 10 de septiembre creo que cae un miércoles de la semana que viene a yo en serio espero que ese mismo día aunque tal vez no anuncien ios 13 la salida oficial y digan la salida oficial es hoy algo así me entienden como que quiero que sea ese día pero todas maneras vamos a ver qué pasa espero que sea ese día pero más probable creo que va a ser una semana después por ahí pero a ver qué pasa y qué más pues el evento vamos a ver cosas como muchos han escuchado el triple lente a selfies de cámara la cámara de selfie va a tener un ángulo ancho amplio que pues para mí eso es necesario para mí eso es algo que tiene que pasar porque para mí las selfies cuando tomo muchas tener un como el amplio como los samsung galaxy y las series galaxy tiene para mí eso es genial al menos los ese y el note tienen un selfie de amplio y eso me fascina y es algo que yo quiero para mi iphone que más pues cámara yo estoy emocionado por la tecnología de cámaras todo lo que mejore la cámara porque yo grabo mis vídeos sólo con el iphone yo no tengo una cámara dedicada es sólo mi iphone para mientras algún día pues eventualmente más probable voy a comprar una más grande pero tendría que llegar a ser alguien pues más famoso y más grande en youtube verdad pero para mientras creo que eso lo voy a tener pues sólo puedo usar mi iphone así que eso voy a seguir haciendo y si pueden puedo mejorar con el nuevo pues está bien qué más apple arcade estoy muy emocionado por apple arcade en serio va a haber tantos juegos ahí si ustedes tienen preguntas de qué juegos quieren que quieren saber algo sobre ese juego si es que vale la pena descargarlo por memoria limitada o cualquier razón que tengan o sólo huevenería pues díganmelo yo lo juego y les aviso que tal y se los pongo en youtube a ver apple tv va a ser anunciado y tal vez una competencia tallo o sea un aparato que va a detectar tú tu localización donde está el aparato va a detectar la localización a través de una manera encriptada y segura a través de bluetooth y pues yad 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 y yo estoy emocionado por eso y el apple watch supuestamente no va a salir una nueva versión solo va a salir a el artículo de time pero una vez aviso el supuestamente eso lo va a salir a una serie los materiales que no me sorprende honestamente el apple watch no tiene competencia no veo porque apple tiene que sacar algo mucho mejor ahorita en este momento kismoro reporta que los de los trabajadores de subways del sistema del metro en nueva york están hartos de tener que agarrar airpods caídos y honestamente yo lo puedo ver en un tren esos airpods alguien se rosa o algo y te bota el airpod y ya se echó a perder pero me dio risa sólo algo muy interesante pues en la vida está aunque más el samsung galaxy ford lanza en corea septiembre 6 creo que eso es allí hoy o sea hoy salió a la gente lo va a poder probar y no sé qué por dos mil dólares y en los eeuu pues iba a salir pero dicen que ya fue indefinitivamente atrasado la salida la venta y le han devuelto con 250 dólares el dinero a las personas que preordenaron honestamente yo yo veo que pues yo estoy emocionado por eso me gusta la idea de probarlo sólo que no me gusta el cómo se siente el plástico de este tipo de teléfonos porque no es vidrio en sí no es vidrio vidrio entonces eso no me gusta mucho por eso no soy muy fan pero es tecnología avanzada es el futuro y es no el futuro en sí que todo va a ser foldeado más probable tal vez no sé todavía no tengo mi opinión en eso concretamente pero yo digo que pues es interesante y es bueno pues tener nuevas cosas que probar y pues gracias a samsung por estar haciéndolo si yo tuviera dos mil dólares extras tal lo daría pero tendrían que ser muy extra no entiende a ver ustedes qué piensan creen que los teléfonos de doblarse la pantalla van a ser el futuro o solo es una categoría extra que pues va a estar ahí para la gente que lo quiera supuestamente santos cielo que estamos teniendo aquí what this es un vídeo youtube así es un vídeo de youtube no mames es que este orden mucha perdón yo no puse ese artículo que está este este porque fue basado un poco en con el orden y el cuate tiene beta en serio si van a hacer cosas de trabajo mucha por favor no usen beta aprendan de mí aprendan de él que no usen me borró unos artículos en él cuando estaba editando el artículo y su regresar a su regreso pues para deshacer lo que hizo no le funcionó estaba bugeado y pues ya que perdimos a un cuarto de tu casi la mitad de todos los artículos yo fui a cacharme algunos y etcétera etcétera pero a recuperar algunos pero bueno todas maneras es lección aprendida no a cualquier persona que vaya a incluir en mis cosas voy a asegurarme que no tenga beta a todas maneras dicen que samsung supuestamente él estaba viendo estos artículos yo no sé demasiado de esto además de docs o dex el programa esa de que simula una como windows o una computadora en cpc de clase de casa de mesa pues para que hace que el teléfono note o el no auto el creo que el samsung galaxy es 10 también lo hace alguien confírmelo por favor en los comentarios pero supuestamente el no 10 yo sé que puede simular pues una computadora cuando lo conectas a un monitor supuestamente windows yo sólo sé que microsoft está trabajando junto con ellos samsung para poder hacerlo más similar como apple hace con su sincronización o entre aparatos con el iphone y la mac y cómo se comunican entre sí verdad perdón pero pues él honestamente estaba diciendo que estaban trabajando en un teléfono específico con microsoft pero no sé nada de eso yo honestamente creo que le llaman el galaxy book s pero que yo sepa eso es una tableta pero no sé ahí digamos ustedes que piensan si saben algo sobre eso yo sólo sé que yo estoy de acuerdo windows necesita más entrega integración entre aparatos porque es un yo sé que se puede hacer similar a lo que apodarse con sus ios y iphone pero definitivamente quiere más trabajo y ser un poco más mantenimiento y más hábil en tecnología el consumidor promedio no podría hacerlo con facilidad en sí tendría que pues aprender y cuando falla de entender por qué y cómo bla 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 pero en todas maneras eso lo que él había puesto vamos a pasar a videojuegos cabal llegamos a 10 minutos estoy un rol hoy mucha aquí debería haber un anuncio así que estoy muy emocionado en serio de jugar sin como si queremos la noticia supuestamente en este kotaku reporta que este muñeco de halo es supuestamente la figura que todos hemos querido de gel uno vale 125 dólares honestamente para mí se ve muy genial es pues se ve genial está cool está padre yo tengo uno un poco chafita no es chafa chafa pero se siente y ve un poquito chafa de gelo uno a mi hermano tiene de gelo 2 que honestamente tengo que buscarlos en mi olvido le vamos a decir siri remind me tonight to check for the master chief toy de todas maneras vamos a ver entonces qué ondas con este se ve bien padre si yo tuviera ese dinero extra pues lo haría así de rápido a todos los juegos mucha que si ustedes quieren uno pues avísenme y si lo tienen mándenme fotos que dicen aquí tenemos pues no sé por qué orden hizo esto en serio mucha este cuate nuestra nuestra la rutina de trabajo es diferente no sé qué madres pero bueno de todas maneras él por alguna razón escribió todos los nombres aquí supongo para ustedes pero pues ustedes pueden ir al artículo en la descripción pero no sé si él sabe eso va a salir dead cells que me llamó mucho la atención y móvil yo lo iba a comprar honestamente valía como 5 o 7 dólares le iba a probar y darle soporte pues ayuda a esos de personas que hacen juegos así móvil o al menos lo hicieron pc y consola y lo están pasando a móvil verdad pero vas al salió en el game pass así que definitivamente va a ser algo bueno y yo lo voy a lo voy a tratar de jugar la próxima semana tal vez depende cómo va con gears ya que el equipo también estamos ya preparándonos en para meternos en la lpl de gear 5 a metal gear solid hd edición 2 y 3 fue emocionado jugar ese es decir lo voy a jugar una vez termine de volumen cry o wolf en stein voy a agregar uno de esos a ver qué más así y les cuento nadie en youtube si les está si se les interesa tengo por supuesto mucho contenido de ayuda de tecnología no sé qué reseñas etcétera etcétera pero si tienen ideas compártan las por favor de que quieran aprender algo y yo les hago un vídeo pero tengo también la serie de shadow the colossus y y pues ahí voy con eso una ps con ps now gear 5 salió ayer oficialmente sale hoy para la última y oficialmente para todas las versiones normales en 10 a les invito pues a que lo jueguen ya vale la pena en serio game spot se equivocó se equivocó honestamente ellos dijeron de que vamos a ese poco por este artículo ahí es de forbes y yo bloquea force porque los pendejos no dejan de maltratar de hablar tontadas de apple cosas fuera de contexto y digamos yo entiendo reportar ideas negativas de una empresa está bien aunque sea mi favorita yo lo entiendo yo lo acepto pero cuando tu artículo cada día tienes uno o dos seguidos donde hablas de cosas tan tontas y reportaron incorrectamente en lo del google file 0 el exploit la una debilidad de programas de día cero o sea no sé si es la tecnología correcta en español pero ellos lo reportaron mal y estaba de reportar cosas tontas yo dije no cuates ya me voy bye bye forbes que hasta que no sé le laven la cabeza el que está haciendo manejando eso pues yo ya no quiero saber nada de ustedes pero tómenes qué está diciendo ya se me olvidó santo cielo bueno overwatch va a salir para octubre 15 así que prepárense un montón de niños de liga bronce y plata van a llegar a overwatch prepárense para cuando no puedan jugar forna y no se aburran los niños van a ir a jugar forna overwatch si tú eres un niño y estás escuchando pues a dinos cómo está cómo está overwatch y los adultos también por favor compartan menos a todo mundo cómo está overwatch en la en el switch creo que yo siento que encaja yo siento que tiene sentido que esté ahí no me sorprende que salga sólo emocionante un poco pues es bonito ver un juego a un juego pues competitivo a un nivel alto llegar al switch porque honestamente no hay muchos casi nada de que puedes tomar competitivamente serio a code vain me llama mucho la atención les invito a ver está la demo ahorita en las consolas voy a ver si el fin de semana logro jugarlo y para los que están en australia les les invito a que vayan a comprarse un desodorante y jabón de cuerpo y otras cosas para xbox a supuestamente aks creo que se vinculó si tiene una como partnership o están sacando con una cooperación de materiales de la mano de xbox y pues están en descuento 4 o 6 dólares bueno 4 dólares en vez de 6 amaron warfare mucha me dio risa este artículo razón por qué lo pongo es porque dos una cosa que les está diciendo verán ya me recordé que game spot dijo de gear 5 que no era tan no era él tan tenoso y tan avanzado como los gears supuestamente técnic recientemente son comúnmente son verdad de refiriéndose a la tecnología de que tiene el gears 5 yo al inicio dije ok puedo verlo porque multijugador si no se ve como que día y noche en calidad si se ve mejor pero no es como que no sé en la tech test pues yo no he jugado multijugador en el ya el oficial que salió lo voy a jugar hoy en el stream pero de todas maneras solo la cosa es que el artículo dijo que la campaña está hablando específicamente de la campaña y yo estoy totalmente opuesto a eso yo siento que se equivocó en el game spot porque hasta digital foundry lo dijo éste tiene tanto detalle pequeño que cuando se acumulan puesto juntos es enorme la diferencia entre el gears 4 campaña y el gears 5 y eso que se mantiene tan estable si es 30 efe y le voy a decir a los que tengan las preguntas es 30 fps en xbox one es la campaña más probable horda también pero no les he confirmado eso a la campaña en el xbox one x es 60 a 4k dinámico y en el xbox one es la resolución es 30 fps dinámica de 1080 hasta creo que 780 y en el xbox one es perdón que lo estoy tirando todo al azar es lo más bajo que reportó digital foundry era creo que 1500 completamente 2100 y algo y 4k pues entonces está bien pero todas maneras hablando de modern warfare de que no va a tener battle royale a mí no me sorprende honestamente la entrevista siento que fue algo graciosa como él dijo que más quieren y fue su respuesta es decir que más podemos hay tantos modos de juego que más quieren yo me quedé como que pues estoy de acuerdo con él pero también yo siento que él no dijo lo que yo siento que es la razón principal es no van a querer comer o afectar negativamente el pato royal de black ops que pues una vez salga modern warfare yo ni voy a tocarlo pero la cosa es eso si este juego tuvieron battle royal más gente no jugaría el black ops 4 una vez este salga tienen que dejarle un poco de toque pues especial como zombies está en black ops y yo creo que modern warfare nunca ha tenido zombies solo algo como misiones spec ops y honestamente yo estoy tan emocionado por la campaña de este juego y antes el motivador era más o menos pero de que va a tener multi plataforma que voy a poder jugar con mis amigos en xbox mis amigos en pc específicamente pc para mí eso cambia la dinámica eso es enorme eso es lo más lo mejor porque además porque si quitas eso le quitas como que la mitad de la razón porque yo quisiera jugar en multijugador y pues la campaña es lo que queda ahí es como que uno y medio de todo lo que yo quiero pues de todas maneras el juego está espero verlo si lo queremos jugar démosle les invito a que lo juguemos cuando salga y yo estoy muy emocionado con modern warfare porque es mi serie favorita black ops siempre ha sido pues decente para mí solo que yo prefiero la serie de modern warfare ninja muchachos para terminar con el podcast ahí va a haber otra noticia que les quiero decir ninja supuestamente estaban diciendo de que él jugó gear 5 verdad y lo jugó antes como el martes ay el jueves es cuando el juego sale o el viernes perdón y estaban criticándolo que pues porque no él no dijo hey microsoft me está pidiendo que lo haga él solo lo jugó dijo que lo estaba haciendo es su libertad propia verdad no he escuchado ninguna actualización en esa noticia así que no sé nada más pero supuestamente eso lo vieron algunos como algo malo yo lo veo como que es obvio él firmó un contrato con mixer si le pidieron o no yo siento que pues es interesante saber porque pues pone el tone para el futuro de los streamers así con contratos pero en realidad si lo obligaron o no yo si quiero que pues él diga a mí me obligaron eso si estoy de acuerdo pero de si no yo siento que no como que es obvio que lo va a jugar con contrato sin contrato en el sentido de obligación hacia jugar juegos de microsoft aunque no le pidieran yo creo que es como que ese oye te firmamos esto pero si puedes y entiendes y y dice oh si 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 veinte millones ok ok yo juego la madre la que ustedes quieran cuando quieran y dice oh si lo harás y dice oh si si no está en el contrato oh está bien está bien aquí yo lo hago cuate pues está menos veinte millones ¿me entienden? algo así todo menos ustedes que piensan sobre eso yo pienso que está x whatever el cuate de todas maneras creo que ni siquiera es muy de gears él es más que todo pues halo pero de todas maneras así que no creo que gears sea su especialidad ya que pues honestamente no muchos niños de 10 años juegan gears estoy bromeando de todas maneras la última noticia que les quería decir es el huracán está pasando espero que estén bien muchas si les fue bien por favor compartannos háganos saber que están bien en los comentarios y la última cosa que les quiero compartir antes que me vaya es de que en serio va a salir una versión aquí en los estados unidos de plant parenthood que es una 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 organización en sí que ayuda a pues tener contraceptivos y educar a la sociedad a la población a pues yo antes decía populación pero es población a pues estar educados en cuanto se trata de educación sexual y todo eso yo en serio les invito mucho a que se eduquen en eso yo viniendo de guatemala sé cómo es eso hay pobreza tratando a las mujeres como que si están usando de ellas están buscando condones o lo que sea ellas son las pus no hagamos eso en serio seamos no sé esta mentalidad es tan honestamente yo siento que es idiota si la mujer está buscando protección no es nada diferente que el hombre buscándola a los dos están igual de pus así que no hagamos eso de que uno es más que el otro y yo siento que eso ya es algo individual obvio hay gente que es más pu que otra pero estoy hablando de en general ok si vas a ver a un nivel ya personal íntimo eso ya pues ya tiene sus niveles pero en cuanto a alguien usando protección aunque sean pu o no yo siento que es muy bueno y que se eduquen en los diferentes métodos de contraceptivos y educación sexual que vea si vas a estar jugando con algo tan volátil y es divertido pues hazlo bien o sea es un bruto porque las consecuencias pueden ser muy serias de todas maneras espero que aquí en los eeuu siga con sus fondos pero como está la situación pues puede ser que pierda pero hay varias maneras aquí utilicen las edúquense ellos van a sacar una app que va a salir en el 2020 yo siento que se van a demorar demasiado pero de todas maneras también en latinoamérica tengan cuidado mis cuates sean responsables y pues disfruten recreación responsable todas maneras gracias todos este es el encast voy a estar en gears los espero verla ahí y este porque va a estar el sábado en vez de hoy pero la versión de audio va a estar hoy viernes septiembre 6 este soy yo en guardo 7 si tienen comentarios háganmelo saber en youtube o en la versión de audio y nos vemos la próxima semana peace out y y y y y Gracias por ver el video.